Ahora sí, Jaime León, y tenemos rima, campesina, campionilla, todo pasó. Aquí, Selenata, y más que nunca. 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 ¡Gracias! 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 Por las nubes pasa la luna, arriba está cerrada la celestía, y las manos vibrantes suenan por una suena. Cuando nos vemos fuertes y ángeles, mientras la voz que canta en el corazón, hacen que vibren las cuerdas bráctiles de la guitarra. La calle está desierta, la noche fría, una nube borrosa, la madruna, arriba está cerrada la celestía, y se apaga su paso la poluna. Tal vez la cernada con su ruido, busco la alma de niña que ama y espera, como busca volante su nombre ha servido. La calle está desierta, la noche fría, una nube borrosa. La calle está desierta, la noche fría, una nube borrosa. La calle está desierta, la noche fría, una nube borrosa. El cantor, el cantor, con los dedos fuertes y ágiles de la vieja vinda no se asoma la barra. Tanto como un gemido de las cuerdas frágiles de la guitarra. Gracias. 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 Gracias.